Así es, hoy nos reunimos para recordar a Octavio en su año noctuoso. Se encuentran las personas más cercanas a él aquí en la Ciudad de México. Bueno, en la parte del Estado de México, que es donde siempre vivimos. Y pues recordándolo, ¿no? Es muy nostálgico el momento, porque ya te cae el 20 de que se cumplió un año sin él. Pues muy difícil, fue muy difícil porque es uno de Tabasco, ahí en donde él se encuentra descansando en paz. Recordándolo, nos pudo acompañar Nere y mis papás, yo fui la que estuvo ahí, mi hermana no pudo por su embarazo, pero gracias a Dios estuvimos ahí reunidos, le cantamos, estuvimos con él un buen rato, platicamos y es la mejor manera de recordar. Pues lo más importante para nosotros, hasta ahorita, antes de que termine el año, es ya cerrar esta injusticia, ahora sí que logrando convertirla en justicia, que las autoridades le dicten una sentencia a Leopoldo N., que los otros involucrados también sean juzgados y que Gerardo N., pues aparezca, ¿no? Deje de ser un prófugo de la justicia. De hecho, se va a hacer una bioserie. Por el momento es algo que está en pláticas, ojalá más adelante se pueda culminar. Hay un productor muy cercano a mi papá que, pues, ha estado haciéndole la propuesta, mi papá no lo descarta, pero primero quiere cerrar el tema de la justicia. ¿Actuarías tú en la bioserie? No lo creo, pero estaríamos ahí muy, muy detrás. Ya es un ciclo que mi hermana y yo en su momento decidimos, pues, dejar ahora sí que atrás. Si se llega a dar la oportunidad, qué padre, lo hacemos con todo gusto. Es algo que todavía, la verdad, no nos pasa por la cabeza, porque el tema de ese mundo nos lo recuerda, y es muy difícil. ¿Y quién interpretaría a Raúl también? Sí, por supuesto, claro que sí. Ahí se haría un casting, yo creo que masivo. ¿No tienes en mente a alguien? No por el momento. No por el momento han aparecido muchos gemelos de él. Igual estaría padre alguien que no sepa actuar para que así esté más padre la bioserie.